Encontrarte para mi no fue casualidad Desde ese día comprendí que tu serías para mi Desde ese día no hago mas que pensar y pensar En como lograr tu amor, como llegarte a enamorar Encontrarte para mi fue un golpe de suerte Desde ese día comprendí que me iba a enamorar eternamente Es el destino dije yo, que otra cosa puede ser Encontrar a alguien como tu, es algo magico y no te voy a perder Porque llegaste a mi vida, a revivir de nuevo una ilusión perdida Llegaste tu y se acabo el dolor, llegaste a mi vida y la llenaste de amor Te quiero, te quiero y por tus besos me muero No quiero perderte, ahora que te he encontrado quiero amarte siempre Te quiero, te quiero y tenerte es mi deseo Cuidarte por siempre, porque haberte encontrado fue un golpe de suerte Porque llegaste a mi vida, a revivir de nuevo una ilusión perdida Llegaste tu y se acabo el dolor, llegaste a mi vida y la llenaste de amor Te quiero, te quiero y por tus besos me muero No quiero perderte, ahora que te he encontrado quiero amarte siempre Te quiero, te quiero y tenerte es mi deseo Cuidarte por siempre, porque haberte encontrado fue un golpe de suerte Te quiero, te quiero y tenerte es mi deseo